De vuelta con ustedes mañana en Casa TV tiene en la mañana de hoy una persona muy especial para nosotros. Ella es la señora Sofía Rojas Coico, que es presidente actual del voluntariado de leucemia y linfoma aquí en República Dominicana. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Clemen, muy bien. Gracias. Para nosotros es un placer tenerte nuevamente acá y compartir con todo el público de Mañana en Casa TV de todas las actividades que ustedes han hecho apenas con nueve meses de creado el voluntariado. Así es. Pues mira Clemen, en esos nueve meses hemos tratado de llevar principalmente el objetivo a que nos estamos dedicando, que es ir en auxilio de los niños con leucemia y linfoma. Y sus cuidadores y sus padres a auxiliarlos también. En febrero de este año estuvimos en la Plaza de la Salud e hicimos un operativo muy lindo y llevamos juguetes, golosinas a ellos y se sintieron felices. Después, en Robert Reed, en el hospital, también hemos compartido con ellos y con sus padres. Y tú has participado también en alguno. Claro que sí. Sí, sí. Tú eres una gran colaboradora del voluntariado. Sí, apoyando a grandes causas como esta, Sofía. Me gustaría también compartir con todo el público de Mañana en Casa TV una gran noticia. Aquí el voluntariado de República Dominicana está totalmente unido, podríamos decir, trabajando en cooperación con el voluntariado de leucemia y linfoma en Estados Unidos. Y de hecho, vamos a hablar de ese gran número, donde ustedes se pueden comunicar gratis con un número directo a Estados Unidos para saber de este tipo de cáncer. Así es. La Sociedad de Leucemia de los Estados Unidos, que colabora, como tú muy bien dices, con el voluntariado de nosotros, nos ha otorgado un número gratis para llamar a los Estados Unidos, que es el 1-800-148-5048. Claro está. Siempre de teléfonos fijos, nunca de móviles. Está a la disposición de todos ustedes, amigos, voluntarios y de la República Dominicana. Cualquier inquietud acerca de la leucemia o de los linfomas, solo tienen que marcar ese número y allá las personas adecuadas le van a contestar sobre esa inquietud. Vamos a hablar de la actividad que realmente sería la primera actividad formal que vamos a tener acá en Santo Domingo, que es una caminata donde usted puede apoyar al voluntariado. Hablemos de la caminata del 14 de septiembre. Pues bien, nosotros aprovechamos este programa de hoy para anunciar esa caminata que se realizará el sábado 14 de septiembre a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico. Ya tenemos preparados los paquetes con t-shirt, una pulsera de identificación y también una gorrita muy linda que hasta debí haberla traído hoy para que la viera tú y el público. Pues nosotras estamos muy contentas porque la acogida ha sido maravillosa. Apenas preparamos los paquetes antes de ayer y ya 75 personas se han llevado paqueticos para la caminata y muchas llamadas. A ustedes los esperamos que nos llamen también. Y los que no tengan tiempo de llamar, Sofía, ¿cómo pueden acercarse al botánico? Nosotros vamos a tener parte de las amigas del voluntariado y tenemos los scouts que se nos han ofrecido para ayudarnos también. Ellos y ellas estarán en la entrada con los paquetes para todos ustedes. Nosotros queremos que todos los que puedan nos acompañen porque esta es una gran obra. Ya como les dije anteriormente, hemos ido a los hospitales, pero esta caminata que diríamos es hacer un poquito de sacrificio porque no todos estamos aptos para caminar 5 kilómetros y pretendemos hacerlo. O sea que el teléfono para llamarnos es el 809-327-5293, que es un celular. Y un teléfono fijo, 809-563-0352. También podrían escribirnos al correo del voluntariado, bllrd arroba hotmail.com Y yo le ofrezco el mío propio, S-O-P-H-Y-58 arroba hotmail.com A cualquier hora, 24 horas estamos para recibir las llamadas. 24 horas y 7 días. Y 7 días. Y 7 días, o sea la semana completa. La semana completa, estamos en campaña. Sofía, nosotros estamos agradecidos de tu visita aquí a Mañana en Casa TV por esta labor social. Usted que está ahí, sintonizando a Mañana en Casa TV. Es una manera de usted ser solidario, de usted ayudar. Vamos, vamos a ayudar a esos niñitos que necesitan de nosotros. Y recuerden que la cita va a ser el 14 de septiembre en Jardín Botánico, aquí a las 10 de la mañana. Sofía Rojas Coico, gracias por compartir con nosotros grandes noticias. Nos vamos a pausa y de vuelta con ustedes en segundos. ¡Gracias por ver el video!